Esto es pa' las malas, las peligrosas Apagando las luces y perreando en lo oscuro Dale papi, yo muevo el culo Esto es pa' las nenas perreadoras del mundo Dale papi, todo esto es tuyo Tú sabes que estás buena, así que métale duro Yo te lo hago papi, te lo juro Aquí tengo de todo papi, sácame el jugo Perreo, oscuro, agarra tu gata Yo soy tu gata, te voy a arañar Yo soy la pantera, yo te voy a casar No cambio de opinión, te voy a confesar Si te metes conmigo, yo te voy a engañar Agarra tu perra, agarra tu gata Te hago una puñeta, la que te rebata Una cubanita que quiere guasa guasa Me pongo calentica, mojadita, a ti te encanta Tú eres mi jugo, tú sabes a maduro Yo siempre estoy en alta, meneando el culo Yo no disimulo, es que tú eres un duro Y yo te desayuno, si me come yo te curo Agarra tu perra, agarra tu gata Agarra tu perra, miau, miau Apagando las luces y perreando en lo oscuro Dale papi, yo muevo el culo Esto pa' las nenas perreadoras del mundo Dale papi, todo esto es tuyo Tú sabes que estás buena, así que métale duro Ya te lo hago papi, te lo juro Aquí tengo de todo papi, sácame el jugo Perreo, oscuro, agarra tu gata Ay, no me mientas a mí, que tú sabes que te gusta y tu culo lo moví Sí, atrévete a mí, con mi flow tú te mueres, el ego lo vi morir Me ves caminando por la calle y tú te asustas Te cantas tanto que no sabes ni por qué te gusta ¿Dónde está la mala presa por mala conducta? ¿Y dónde está la buena que nos cuida ni nos gusta? Aquí todos somos una diosa Independiente y peligrosa, somos otra cosa Con nuestras barras y dinero pa' guerrear Solita nos lanzamos y ya estamos en el mar Que, que, apagando las luces y perreando en lo oscuro Dale papi, yo muevo el culo Esto pa' la nena, perreadora del mundo Dale papi, todo esto es tuyo Tú sabes que estás buena, así que métale duro Ya te lo hago papi, te lo juro Aquí tengo de todo papi, sácame el jugo Perreo, oscuro, agarra tu gata Apagan, apagan, apagan to' las luces Puro, 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 puro Esto pa' la nena, esto pa' la nena Pulos, 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 pulos Y perrear en lo oscuro Perrear en lo oscuro Puro, 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 puro Perreo, oscuro Perreo, oscuro Perreo, oscuro Agarra tu gata